continuamos con más información en esta mañana de la radio con más visitas en hoy abrimos la puerta y tenemos un montón de visitas en el estudio y lo agradecemos como siempre está con nosotros la gente de milenaria sociedad anónima es concesionario concesionario oficial chevrolet están visitando pehuajó con una muy buena oportunidad para hacerte el regalo de navidad perfecto están con nosotros matías y juan cruz a los dos buenos días y muchísimas gracias por acercarse a la radio muy buenos días andrea muchas gracias por la atención gracias tito también buen día andrea buen día tito cómo andan muy bien bueno visitando pehuajó hoy y con qué novedades sí muy linda ciudad la verdad que muy linda nos presentamos somos del concesionario oficial de chevrolet en toda la provincia de la pampa y noroeste de buenos aires en milenaria sea estamos con matías y venimos ofrecer la posibilidad de plan de ahorro en esta ocasión bien para cualquier vehículo que estén interesados con algunas promociones beneficios de fin de año sí todos los beneficios y todas las unidades cuentan con cuota fija tenemos cinco cupos con cuota reducida para las primeras personas que se comuniquen este más una cajita navideña que eso lo podemos ir charlando siempre nosotros traemos un regalito para las primeras cinco personas bien y la cuota fija que es un regalo ya no hay mucho más para para agregar en estos tiempos y en este país una cuota fija ya es un regalo es un regalo exactamente y la presencia de los vendedores por supuesto totalmente queríamos destacar en principio de la existencia de planes 120 cuotas como el del onyx hoy que ya culminan este año oficialmente va a dejar de salir el plan de onyx hoy de 120 cuotas para que vos lo podés financiar andres si querés al plan en 100 en 100 por ciento del vehículo ir pagándolo y son 120 cuotas bien ese plan no va a existir más a partir del mes de enero de 2022 si tiene vigencia hasta el día 30 al igual del onyx hoy plus conocido como exprima va a dejar de tener vigencia el plan sin entrega mínima que es uno de los planes más destacados de chevrolet va a dejar de tener vigencia a partir del año que viene así que habría que estar tomando una decisión medio rápida respecto de esos dos planes con el resto de las unidades estamos hablando con mati seguimos teniendo el cruz que salió ahora en diciembre es una nueva comercial que aplicó chevrolet de 120 cuotas poder financiar un vehículo de alta gama segmento c un segmento superior en hasta 120 cuotas con una cuota muy flexible desde 26 mil pesos es una oportunidad que no cualquier marca la está brindando hoy en día y hay que destacarla por encima del resto digamos si recordemos que es el cruz 120 cuotas son precancelables en el tiempo la gente no se asuste porque le parece mucho tiempo lo bueno de las 120 cuotas es que la cuota que te queda mensual a pagar es muy económica es el valor del auto financiado 100% dividido 120 cuotas eso que te hace el cruce por ejemplo que es un auto como dice juan del segmento c una gama media alta te quede en una cuota de los 20 mil pesos que no es un monto muy alto para lo que estamos hablando del segmento y como son precancelables la podés anticipar a partir de febrero cuando vos quieras ya podés anticipar la cantidad de cuotas que vos quieras ustedes van a decidir la duración del plan por eso hacemos hincapié en que la gente no se asuste con los planes 120 porque lo que tiene que es un es un es un beneficio para el cliente para la persona que quiere pagar una cuota económica y tener un buen auto exactamente así mismo también trabajamos el mismo plan con la s10 bien que también en relación costo-beneficio es un muy buen negocio poder financiar una s10 en 120 o hasta 120 cuotas ya que tenés una cuota desde 30 mil pesos súper económica para lo que es la pica más buscada del mercado si respecto a lo que son cambios de modelo tenemos destacar de s10 la high country y la ltc automática del cruz el ltc automático 4 y 5 puertas y después tenemos tracker en un plan donde la integración mínima de retiro es del nada más que el 20 por ciento si son 700 750 mil pesos aproximadamente y posibilidad de financiar un cambio de modelo a la tracker ltc automática que tenemos stock a través del plan chevrolet aquella persona que tenía pensado cambiar el auto comprar un auto que los está escuchando y que quiere enterarse un poco más como tienen que hacer para comunicarse con ustedes bien van a poder mandar un mensajito llamado texto al teléfono tres tres ocho ocho quince cincuenta y uno sesenta y nueve cuarenta y seis que es de matías olivera en concesionario oficial chevrolet milenaria de la sucursal general villegas y si no conmigo juan al dos nueve cinco cuatro cuarenta cuarenta y seis veintiséis de la pampa exactamente bien cuánto tiempo van a estar en pehuajó cuánto tiempo tiene la gente de pehuajó para poder aprovechar estas promociones vamos a tratar de no quedarnos el jueves lo veníamos hablando en la fecha el fin de semana se complica yo le digo a matías podríamos haber venido jueves y viernes el jueves pehuajenses está negado está negado no quiere venir jueves y viernes mirá qué imagen tenemos en los pehuajenses de jueves la noche la noche de jueves de pehuajó es brava eso es el concepto que trae la gente de la pampa la gente estamos estamos en muchos lugares y no he visto nada tan no puedo compararlo con nada aparte estamos mirando con cariño las anticipadas que tenés ahí estas se quedan que tenemos la fiesta del fin de semana chicos bueno hoy van a estar acá mañana no hoy vamos a estar acá todo el día bien hoy hay tiempo hasta las cinco de la tarde más o menos seis depende de los tiempos y el caudal de clientes que tengamos para visitar y estamos dispuestos siempre a negociar no podemos tomar algún usado sujeto peritaje pueden retirar un vehículo de acuerdo al plan recuerden que tiene vigencia hasta el día 30 inclusive de este mes el plan sin entrega mínima que te da la posibilidad de tener un cero kilómetro prácticamente sin dinero y si querés tener dinero te lo prestamos a través de un crédito personal que tiene shipat para ofrecer bien y aprovechar los últimos días también del plan 120 cuotas de onyx joy que es el vehículo más económico de la marca un vehículo segmento b con cuotas desde 14 mil pesos en adelante ideal para aquella persona que por ahí está arrancando y quiere empezar o pensar en empezar a comprar un cero kilómetro recuerden si son cinco cupos con cuota reducida con cuota bonificada eso quiere decir que pagan inscripción en diciembre con tarjeta de crédito tarjeta de débito con efectivo y en enero no están abonando nada recién vuelven a pagar en febrero esos son los primeros cinco cupos y para recordarle por los mensajitos en el teléfono si ustedes no quieren gastar crédito nos mandan un mensaje info le ponen el texto o consulta por un por chevrolet nosotros lo llamamos no se pongan en gasto estamos para eso bien chicos muchísimas gracias por la visita muchísimas gracias por la buena onda y que sea con éxito en esta visita peguajó así se quedan hasta el jueves hasta el viernes no ya está andré la próxima venimos jueves viernes listo perfecto pero necesitamos una anticipada del baile necesitamos una anticipada dos dos me quedaron las entradas acá arriba y me están generando problemas bueno la gente de milenaria sociedad anónima concesionario oficial chevrolet visitando peguajó con oportunidades para acceder a tu cero kilómetro acordate que puedes mandar un mensajito de texto llamar o avisarles a los chicos al 33 88 15 51 69 46 o 29 54 15 40 46 26